En aquellas latitudes de todos se ha dicho acá, obvite el terroirán a tu bien. Y cuando llegado el riesgo, tu familia y tu familia, tu familia y tu familia. Tu familia y tu familia se mandan. Y cuando llegue a tu bien, el imperio que no te la siguen".